En el Tribunal Oral en lo Penal se dio inicio al juicio de Brandon Ruiz Soto por homicidio y amenazas simples. Los hechos ocurrieron el 14 de mayo de 2022, cuando la víctima concurrió al cumpleaños de una amiga en un quincho ubicado en la prolongación Martínez de Aldunate. A la salida de esta celebración se producen riñas y peleas entre diferentes grupos de adolescentes, entre las cuales fue atacado un joven que entonces tenía 17 años de edad con múltiples puñaladas que recibe en zona torácica abdominal, también una herida colgajo en el pabellón auricular que lo dejaron gravemente herido en el hospital. Y esa persona que le causa esa lesión es quien ahora está siendo juzgada, posterior a estos hechos, la víctima por los socorros oportunos que recibe, salva su vida y semanas después el mismo imputado que lo lee procede a amenazar. El juicio durará cinco días y contempla 26 testigos y 5 peritos para determinar la presunta responsabilidad del imputado.